La luchada de Luz que canta, Chicago es de primera y de primera no se va. El lateral del Negro Martínez va para Mendes, sale el arquero con pan, falló, Donda cabeceando... ¡Gol! 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 ¡De Chicago! Mala salida de Guzmán, aparece, no, está enfocando la pelota. 6 minutos, 20, segundo tiempo, Chicago quiere la promoción. Chicago le gana a Newell por 1-0. ¿Cómo festeja este gol nuevo a Chicago? Newell toma previsiones porque sabe que Martínez tira la pelota al área chica, entonces ya estaba prefijado que el arquero debía salir. No logra conectar con su cuño a Guzmán la pelota y después Donda mete un cabezazo asombrosamente preciso. Toma la decisión de salir sabiendo que es un córner lo que hace Martínez por las manos. Queda corto el despeje, apenas la rosa con el puño y Donda mete, aún molestado por Scaglia, mete un cabezazo formidable. Lo festeja Chicago que si logra mantener este resultado, mantener la victoria, no depende de nadie para asegurarse la promoción. Le va a pegar esa pelota Mariano Donda de cabeza. Chicago quiere la tranquilidad del segundo. La mete Donda, está... ¡Gol! Filomeno. ¡Gol! 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 De nuevo a Chicago aparece Filomeno, 18 minutos de este segundo tiempo. Se aferra la promoción de nuevo a Chicago, se quiere quedar en primera. De cabeza Filomeno, Chicago 2. Y hubo el cerro y de Rosario 0. Se enfrentaban uno de los equipos más vulnerables defendiendo en pelota detenida. Newell's con uno de los menos eficaces atacando con la pelota detenida. Chicago, va Filomeno, en el camino cae su marcador, no producto de ninguna falta, simplemente de los choques, en la corrida hacia el balón. Y Filomeno cabecea libre, cómodo, sin saltar, asegurando su remate contra el palo derecho. Está ganando muy bien Nueva Chicago. Y Filomeno, en el camino cae su marcador, no producto de la pelota detenida.